¿Los temas de deporte están autorizados para que vuelvan ya las escuelas de formación deportiva o están sujetas a lo que digan los mandatarios locales? ¿Qué va a pasar con este tipo de escuelas, las canchas de fútbol? Están autorizadas en la medida que se pueda mantener el distanciamiento físico y se apliquen los protocolos de bioseguridad próspera del Ministerio de Salud y el Ministerio de Deporte, por supuesto, donde un mandatario local, sobre todo de los de moderada y alta afectación, coloque restricciones en la medida del control del PIB, pues se tendrán que acatar esa restricción. Tenemos más de 1.200 personas.